He oído tu llamado, mi Señor Haceto el desafío, yo iré Escogido antes de nacer, yo fui Lo que tú planeaste, quiero para mí A los perdidos voy a rescatar Llevando el mensaje de la cruz Anunciando que sólo encontrarán Salvación en nombre de Jesús Tus pasos, oh Señor, yo seguiré Pues el mundo no es mi lugar Te invito conmigo a caminar Y de Jesús la recompensa alcanzar Muy pronto el Salvador por ti vendrá Dolor y lágrimas se acabarán Los limpios por su sangre reinarán Por los siglos de la eternidad Mi Redentor yo quiero estar allí Para adorarte y siempre sonreír Por tu gracia sé que me devolverás Lo que un día tú creaste para mí Tus pasos, oh Señor, yo seguiré Pues el mundo no es mi lugar Te invito conmigo a caminar Te invito conmigo a caminar Y de Jesús la recompensa alcanzar Tus pasos, oh Señor, yo seguiré Pues el mundo no es mi lugar Te invito conmigo a caminar Te invito conmigo a caminar Y de Jesús la recompensa alcanzar Y de Jesús la recompensa alcanzar Te invito conmigo a caminar Te invito conmigo a caminar